Y si te digo la verdad Ella se transforma cuando estamos en la intimidad Los dos arrebatados no sentimos la gravedad Y si es por mí no termino, bebé no termino Cómo se siente, bellaquear contigo es algo diferente Tan rico que una noche nunca es suficiente Qué rico se siente, qué rico se siente